Durante su participación en la cumbre del G7, el presidente Joe Biden confesó públicamente que es muy posible que su país no pueda honrar los pagos de su cuantiosa deuda. En tal sentido, podría invocar a los poderes constitucionales para evitar el incumplimiento financiero. Esta afirmación suena como un saludo a la bandera, pues solo podría reconducir el presupuesto. El mandatario transfiere la responsabilidad del default a los republicanos, quienes, según él, chantajean al Ejecutivo exigiendo recortes en el presupuesto para aprobar el aumento del techo de la deuda. Por tal motivo, el gobernante señala su disposición a invocar la enmienda 14 de la Constitución estadounidense. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El presidente Biden declaró en el marco de la cumbre del G7 que no puede garantizar el pago de la billonaria deuda de la nación imperial, debido a la negativa de la tolda republicana al elevar el techo de la deuda. En tal sentido, el mandatario amenaza con invocar la enmienda 14 que señala que la validez de la deuda pública de la nación estadounidense no podrá cuestionarse. La decimocuarta enmienda, añadida en 1868 a la Constitución, estipula que la deuda pública de la nación, autorizada por la ley, no debe ser cuestionada. En otras palabras, los gastos ya votados deben ser pagados. Según algunos expertos, esta disposición hace que imponer límites al endeudamiento sea inconstitucional. No obstante, Neil Buchanan, profesor de Derecho de la Universidad de Florida, señala que si el tesoro se endeuda por encima del límite de la deuda fijada por el Congreso, esto vulneraría la ley, añadiendo por otra parte que no cumplir con las obligaciones de los gastos fijados por el Congreso podría constituir una mayor vulneración. De este modo, invocar a la decimocuarta enmienda derivaría en litigios interminables que en nada solucionarían el problema. Por tal motivo, Buchanan señala que si el gobierno termina retrasando sus pagos, los acreedores tendrán un reclamo legal precedente. Así que el tesoro tendría que afrontar un cúmulo de demandas tanto nacionales como internacionales. Por otra parte, si privan los recortes en el presupuesto afectando los pagos del seguro social, los beneficiarios podrían demandar al Estado por el incumplimiento de sus obligaciones. Esto mantendría entrampada la solución del default, sumergiéndose en litigios interminables, por lo que la solución más viable es llegar a un acuerdo político. En este mismo sentido, el presidente de la Cámara de Representantes del Congreso, Kevin McCarthy, acusó a la Casa Blanca de abandonar las negociaciones, por lo que no se espera ningún avance por el momento. Es así como los republicanos reclaman la disminución del gasto público y el déficit fiscal, por lo que quieren reducir la emisión de deuda con el fin de cubrir la brecha. El conflicto se centra en la demanda de la oposición de reducir los gastos federales, lo que representa un recorte de 130 mil millones de dólares. Así que McCarthy aseguró, no podemos gastar más dinero el próximo año. Por otra parte, los demócratas proponen reducir los gastos aumentando los impuestos a los ricos y las empresas beneficiarias de las reducciones fiscales. Sin embargo, el gobierno federal está sujeto a una normativa legal que regula el nivel de endeudamiento que puede asumir. Una vez alcanzado este límite, el Ejecutivo debe solicitar al Congreso que se levante este límite. No obstante, es su prerrogativa hacerlo o no, dependiendo de los votos en pro o en contra que reciba la moción. Todas estas consideraciones limitan la discrecionalidad presidencial para tomar decisiones en torno a la inminencia del default. Por otro lado, si la administración Biden continúa pidiendo prestado, los republicanos podrían demandar por incumplir con el tope de la deuda. Esto pondría en una posición incómoda a la institucionalidad estadounidense. Otro hecho que perturba seriamente la estabilidad de la economía imperial se manifiesta en el comunicado emitido por Goldman Sachs. En este informe se indica que el Tesoro de la Nación estadounidense caerá por debajo de su mínimo de efectivo para el 8 o 9 de junio, lo que significa que el Departamento del Tesoro tendrá un déficit de más de 30.000 millones de dólares. Dicha estimación está sujeta a la incertidumbre que reina en el ambiente económico de la nación, por lo que es posible que el Departamento del Tesoro se quede sin efectivo para el 1 o el 2 de junio, según los economistas Alec Phillips y Tim Coopera. Así que la situación se vuelve impredecible ya que puede tomar muchos caminos. Por su parte, el presidente Joe Biden, curándose en salud, declaró a Peter Doocy, periodista de Fox News, que si la nación cae en impago, debe quedar constancia de que su actuación en este sentido ha sido intachable, añadiendo, he hecho mi parte. No obstante, el mandatario agregó que todos los miembros del Estado tienen su cuota de responsabilidad en los hechos. En tal sentido, Biden acusó a ciertos congresistas republicanos de provocar el impago para que no pueda ser reelegido. Al respecto, señaló, creo que hay algunos republicanos que saben lo que hará esto a la economía, haciéndome responsable de ello por ser presidente, añadiendo que sobre él recaerá la culpa y esa es la única forma de garantizar que no sea reelecto. No obstante, a finales del mes de abril, la Cámara de Representantes aprobó un anteproyecto de ley introducido por los republicanos destinado a elevar el techo de la deuda que conlleva, a su vez, el recorte de gastos presupuestarios. En tal sentido, Kevin McCarthy recalcó que el anteproyecto no solo levanta el techo de la deuda, sino que frena el despilfarro y la inflación. Para el parlamentario, esta iniciativa busca devolver a la nación al buen camino. Este anteproyecto fue aprobado con 217 votos a favor y 215 en contra. Ahora deberá pasar a la Cámara del Senado, donde el partido del gobierno tiene una estrecha mayoría. Por su parte, el presidente Biden calificó el plan de McCarthy como imposible de realizar. En este mismo orden de ideas, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, declaró en un discurso ante banqueros estadounidenses que un posible impago de la deuda pública puede causar el colapso de varios mercados financieros y un pánico general. Para concluir, con que esta situación provocará una serie de medidas al margen, corridas bancarias y ventas forzosas. Para Yellen, el mercado de bonos del Tesoro funciona como base del sistema financiero global. La razón de todo ello es que el mundo nunca ha dudado que Washington siempre paga sus cuentas, ya sea préstamos o intereses sobre sus bonos, por lo que un impago rompería los cimientos sobre los cuales está construido el sistema financiero imperial. A lo dicho anteriormente, la secretaria añadió, cada día que el Congreso no actúa, experimentamos mayores costos económicos, comentando del mismo modo, el impago generaría una catástrofe económica y financiera, dando lugar a una recesión que pueda descarrilar nuestra economía, algo que de hecho ya viene sucediendo. Al final, Yellen puntualizó, no existen buenas opciones que el Tesoro o el gobierno pueden usar para salirnos de la catástrofe. Por otro lado, el expresidente Donald Trump no comparte la opinión de la secretaria, ya que considera que el gobierno está gastando dinero como marineros borrachos, y si no se adoptan los recortes, en algún momento se tendrá que declarar el impago. Por tal motivo, el expresidente señala que les ha dicho a los congresistas y senadores republicanos que si los demócratas no aceptan los recortes masivos, tendrán que declarar el default. No obstante, Trump está seguro que los demócratas cederán en algún momento, según afirmó en declaraciones a CNN. Según un informe de Moody's Analytics, si la nación estadounidense entra en default, su PIB caerá en un 4% y más de 7 millones de trabajadores perderían su trabajo. De este modo, el incumplimiento perjudica severamente a los estados que tienen grandes concentraciones de empleados federales o de puestos de trabajo que dependen del gobierno. Esto incluye a Washington D.C. y los estados donde se encuentran instituciones federales como laboratorios nacionales o bases militares, o que dependen de ellas como Alaska, Hawái y Nuevo México. En este caso, la tasa de desempleo alcanzaría el 8,9% en el Distrito de Colombia, el 8,7% en California, el 9,5% en Ohio, aumentando hasta el 10,8% en Michigan. En sus alarmantes llamados a la conciliación en torno a la deuda estadounidense, la secretaria del Tesoro aseveró a Bloomberg que un default de Washington desencadenaría una recesión mundial. Pues bien, resulta ser que el mundo ya está inmerso en ese problema, pues según un informe de finanzas internacionales, la deuda global ascendió a 300 billones de dólares. Esto equivale al 356% del PIB mundial. Y según pronósticos, el crecimiento caerá desde un 3,4% en 2022 a un 2,8% en 2023, estabilizándose en 3% para el 2024. Se espera que las mayores afectadas sean las economías avanzadas, experimentando una desaceleración pronunciada. Esto nos indica que no es el problema de un país, es la agonía de un sistema. Así que, amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande